Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno pues, yo creo, considero oportuno que realmente Justin pueda canalizar su amor, su juventud, esas ganas de vivir, disfrutar con esta jovencita y deje de ser tan promiscuo y precoz como lo ha sido en los últimos meses. Yo creo que ojalá le haga un bien el amor con esta chica y precisamente sobre eso, le voy a platicar base en la relación que han tenido estos jóvenes en los últimos años, los escándalos, las separaciones y pues los regresos. El 2009 marcó la vida de Selena Gomez y Justin Bieber, ya que en ese año se conocieron. La primera cita fue concertada. El manager de Justin llamó a la mamá de Selena, representante de la actriz, con el objetivo de que los chicos se conocieran. Desde entonces se hicieron inseparables hasta convertirse en los mejores amigos. Los primeros momentos en que la pareja fue vista en eventos fue en la alfombra roja de los MTV del 2010. Ese mismo año posaron abrazados para los fotógrafos. El primer beso ante cámaras fue en mayo de 2011 durante una conferencia de prensa en Indonesia, país donde se presentó el cantante durante su gira artística. También hubo nuevas muestras de cariño durante la entrega de los premios Billboard, donde él ganó la categoría como nuevo artista pop. Contento por ello, besó a Selena. Fue a finales del 2012 que rompieron su relación. La versión oficial dice que fue provocado en buena parte debido a las saturadas agendas, pero el extraoficial dice que fue por una riña en vísperas de Año Nuevo del 2013, en una fiesta con sus amigos en Los Ángeles. Bieber dio la bienvenida al 2013 en una fiesta con el rapero Lil Twist, donde se dice coqueteó con varias chicas, acción que aseguraron no hizo más que empeorar las cosas con Selena. Ese mismo año se especuló en varias ocasiones que habían regresado. Los escándalos habían envuelto a la pareja como cuando el cantante visitó un prostíbulo donde se dice su equipo de seguridad seleccionó a 10 mujeres para que lo acompañaran al hotel. Se dijo posteriormente que Justin eligió a una de ellas y que le pagó 500 dólares por sus servicios. Dicha mujer subió el video a YouTube demostrando que sí habían estado juntos. Con información de Larisa Bessel. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!